Música 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 Ocoy me va a dejarlo Cansado ya de este mundo, represuroso partidio Hoy con ansiado dolorido, dedico yo esta canción Siento una de la prisión, de mi interior realmente Al ver que tu vida ausente, mi vida, mi corazón Al ver que tu vida ausente, mi vida, mi corazón El lucero vespertino, al encinarse al poniente Refluje clácidamente, sus infartos de la acción Y yo con una emoción, bajo el sol de pleniluvio Cuando mis tristes infortunios, mi vida, mi corazón Cuando mis tristes infortunios, mi vida, mi corazón Es mi ninfa soberana, dueña de toda mi vida Dame con las demás vidas, la luz de mi inspiración Dame pues inspiración, la febrosa sentencia No me esquive tu indulgencia, mi vida, mi corazón No me esquive tu indulgencia, mi vida, mi corazón Y bien mi caro tesoro, tu serás el relicario De mi incierto presidio, dame la salvación No reprocha esta canción Que no te hará de un daño Promesa no es engaño, mi vida, mi corazón Promesa no es engaño, mi vida, mi corazón No te hará de un daño 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 Ares andende y que Taha que la seis a uau Tranquilo de ser a caca Ares para seis a uau Quizá hay equivocada Ayura, jero, jajú Aunque copen mora el cú Taigatui a remediar Pero han a retirar A las patas de otro lado A nivel con detorbar Ni un pere maltratar Ay, bota, se disculpa Coi paja y te deja eva Hoy me herirán un problema Se causa o yegua Cojana, aye, pilla Ay, coja, ve de estorbo Aye y cora, ese sonso Por hama que sa coa Esta caja no me acuerda Ay, que botran a tala se va A mañá se va Y voy a ir, voy a ir Y voy a ir, voy a ir Y voy a ir Cojante, coge, man, ma Y voy a ir, todo mundo Lo corre, va Ve a por ando Y voy a ir, ya Y voy a ir Y voy a ir Música Baila en copa y sale pensadineros Saliré donde hay conmigo y a ver Que hay con todos los papeles Me emise los mines uno Obe, me iré, lloré Y tú deje, sueñé Voy a ir a estar Brembo, piru, ba Y botu, ba Y fue mañana Por el culo Música Música Reineros, wejarese, igual Sente, mamó, parejo E igual caminandera y coge Y te venderá Cukueré Caceguitante Tiempo, cuicu, cuicu Y cartuagua, agente Los gestas, sete, delyepe y pajaité Amando los hue Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieren deipor y deima, a la ecuada y se y te A que japa o bares, se no lo cambia deima Se yupe ya promete, a la ecuada andame Con pena apurajeita mi canción se despedida A la flor más preferida que ya nos aportó Como uva cuarajú con su rayo a nombrar E pero si era pena, a un pevare que cojada Roa dorada con toda la alma, a Dios se boque por ahí No mezclare tu destina ni mentir a tu amor Yo nací para amar, virgencita por ahí A mi que en aboyete se me interesará Bella flor del Paraguay, ya que el fatal destino Me separe de tu lado, a Dios se boque por ahí Sabo y ante, more, yuse, hui, yere, zara Are y como no ape, a di otro, ven, tere, zara Ay, poraco, caru, fendi, ven, tere, zara A un pepene, mandu, a de este ser que vida ausente De la ecuada, al presente, a Dios se boque por ahí Oh, cuida me entreje durante toda mi ausencia Aquella Diosa divina protectora del amor Que tengo en el corazón, guardada en la madera A un peizama no hará, porque en el tebo de mí Será peremo con ti, a Dios se boque por ahí A un peizama no hará, porque en el tebo de mí A un peizama no hará, porque en el tebo de mí O sea, un peizama no hará, porque en el tebo de mí O sea, un peizama no hará, porque en el tebo de mí Música 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 No vale de chucan y de orgullosa como un dos apérez La pilla y va a ganar y pucu el tiempo a ese baena Se da ya pura y hay cua baena no hagan te coger Se apilla y va pe otro yurubi y cua baena Música 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 Seguro que no me quieres como antes me quería Y creo que no me adoras como antes me adoraba Sin tu cariño mi alma agosteada y silenciosas Quiere desea y ansia tu pasión esplendorosa Música 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 Música